A ver qué decide Crew, espera. Masino, mirando que nadie avance por B. Naxxed, lentamente limpiando, ángulo por ángulo. ¡Que no lo pere! ¡Kesnit por dos! ¡Kesnit por tres! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Y Kesnit domina el sitio de A! ¡Se mete Crew de lleno! ¡Se mete Latinoamérica de lleno sobre el sitio de A! Nuki y Mixwell contra el mundo. Mixwell no tiene arma. Pero está bastante avanzado. A ver, Kesnit, el flick de tu vida. ¡Lo vio fondo! ¡Kesnit por tres! ¡Ey! 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 ¡Kesnit por cinco! ¡No! ¡Kesnit contra todos! ¡Vengan de a todos, papá! ¡El beso de la muerte que le da!